señores eric meca no se canse de aguantar golpes señores le dan hola ay 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 toda la gente le dan golpes tabana de esto y le aguanta y vuelve a aguantar la otra galleta en una barbería señores donde puso la mujer de un barbero al que le haga la trenza señores eric galleta le van a decir en el género aquí no y hoy y y y No sé! No me importa el que se llama! No, me importa el que me das! ¡Sácalo! 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 ¡Sácalo para afuera! ¡Sácalo! ¡Se levanta! ¡Huey! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Cácalo! ¡No te vio que tengas que estudiarlo! ¡Sácalo! Porque así no voy Sácalo para afuera Sácalo para afuera Yo tengo otra cosa Rafael produciendo